Acá, acá. ¡Hola! ¡Fasta! ¡Gracias! ¡Bienvenida a la Puebla de Sabertalizada! ¿Te das algo? ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Antes, ¿puedes moverme la voz? ¡He conseguido dos entradas para Don Giovanni! ¡Fantástico! ¿Estás bien? Sí, 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 estoy muy bien. ¿Qué quieres? ¿Cualquier cosa? ¿Un poco de cava? ¡Un cava! ¿Me han dicho que el montaje de la obra es increíble? ¿De veras? ¡Fabuloso! ¡Qué lindo! ¡Salud! ¡No! ¡No! ¡Oh, perdona! ¡No te preocupes! 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 ¡Lo siento! ¿Puedes pasar al baño? ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Oh, sí! ¡Estoy muy ilusionada! ¡Porque esta noche vamos a salir juntos! ¡Sí, sí! ¡Te vas a tratar de ir! ¡Gracias! ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué pasas? Déjame, déjame, déjame. Qué dirás que se me ha dado, qué dirás he dado hobo, si chido, cuando de repente... No, tú ya, ya la conocías ya antes... Quienquiera que sea tú ya estabas con ella ¡Cuando nosotros estábamos juntos! ¡Quienquiera que sea! Bueno, claro... Claro que sí, a mí me lo suponía. Claro... pero no tan pronto. Venga, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Te escucha bien? Sí, ¿verdad? Un polvo personal. Sí, es que estoy muy bien. Y además no me ilusionaba porque vamos a salir esta noche. ¿Cómo es el título de la obra? Don Giovanni. Estoy viendo Don Juan. No, así no vemos. Malditos Don Giovanni, es que había que acordarle el apoyo a todos. ¿Quieres que te ponga un poquito más? Por favor. Si quieres, nos obligaste a ir a la operación. No, no, que no, que no, que yo estoy además muy emocionada. Porque vamos a salir juntos y me muere por ver esa ópera. ¿Me permites un momentito? Sí. ¿Te gustan? ¿Se gustan? ¿Se gustan? ¿Se gustan? ¡Qué vengo! Es Dale. ¡Qué vengo! ¡Es Djame! ¡Es Kane! ¡No sé! Es ella. ¡Sí! ¡Sí! Claro. Ya ves. Es que eres exactamente como Don Giovanni. ¿Te gustas? ¡Harta! De nada, morena. Y claro, toda esa basura de Bristol. Y además, entonces esa mierda del padre, que no me vientas, que no me vientas, que me estás mintiendo, que no, que no me imaginaba, que no me imaginaba, que no me imaginaba, que no te pide que hacer un experimento. ¿Cuánto, cuánto tiempo crees que va a durar esa, esa ubera? Escucha, yo no sé si realmente quiero salir contigo. Me encuentro un poco incómodo. ¿Incómodo? ¿Incómodo, incómodo por qué, malditos hombres? En cuanto empezamos a cumplir años todo cambia. No, no, de veras. Y es que no defiendas a mí de tu sexo. Es que, es que, es que, somos estupendas, hasta que se nos sentía cada vez dos años. Y luego ya enseguida queréis un modelo nuevo. Sale, sale. Era una mujer muy instructiva. Tenga, nada que tenga.